¡No irás a ninguna parte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Auto! ¡No lo pensáis! ¿Qué podemos mover, señor? ¿Les dijeron ir hasta la puerta? ¡You are merda! ¡I will scrape you off my boots! ¡Yo cogeré! ¡Más rápido! ¡No debes perderlo! ¡Gracias! ¡My thanks! ¡I'm your man now, Capitano! ¡Hegu Mentos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hegu Mentos! ¡Goodrio! No, no, no. No, no, no. Voy a sacarte el hígado, socio. Voy a sacarte el hígado. 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 Voy a sacarte. Voy a sacarte el hígado.